¡Suscríbete! Porque con lo que mola darse de leches aquí y matar a todo el mundo, no creo que sea necesario Pero bueno, vamos a intentarlo que a lo mejor luego nos dan una paliza Estaba claro que Il Corvo quería ver muertos a todos los asesinos Con el tiempo corriendo en su contra el asesino y Machiavelli partieron hacia el castel de Sant'Angelo Donde les esperaba Il Corvo Vale, pues vamos allá, toca para empezar Volvemos a Roma, volvemos a Roma Hemos estado en Firenze, en Roma, el castel Sant'Angelo, precioso Si vais a Roma no dejéis de visitarlo Venga, vamos allá Nicolo dice que te espera al otro lado del río Vale, ya veo donde me espera Y... Reúnete con Nicolo Igual por aquí puedo... Igual este es el camino alternativo Porque ahí en el puente he visto muchos puntitos Sí, parece que... Aunque claro, nos vamos a perder la oportunidad de matar a todo el mundo Venga Nicolo dice que te espera al otro lado del río Eso ya está solventado Los cuervos pueden haber sido alertados de tu presencia Vale, aquí ya hay dos tíos Vale Bueno, me cargo al primero Y al otro, pues lo reventaré a espadazos ¡Ay! ¡Fuera! ¡Pa, pa! Fácil Fácil Los guardias ahora están en la alerta Bueno, lo que no sé es por qué no me mandan nunca un aliado que luche también, ¿no? Me gustaría alguien que repartiera golpes Eso siempre es un valor en alza Bueno, a ver Nicolo ¿A dónde quieres ir? Sí, a ser posible deberíamos evitar Vale Tengo que estar ahí para salvar el pellejo Aunque ahora me va a tocar liarme a guantazos Pero no pasa nada No pasa nada Venga, ¿tú también quieres? Pues venga Qué malos son, tío Podrían luchar un poquito En teoría, si te ha expulsado, te cubres, ¿no? Pero es que al final, en este juego, pues no atacan Entonces... Bueno, hay unos tíos que van con armadura Que eso sí que de vez en cuando está bien cubrirse Pero... Eh... Por lo general, simplemente Ahora soy anónimo ¿Dónde está Nicolo? Mata a Il Corvo y a sus guardaespaldas No sé muy bien cómo gestionar esto Yo creo que... Me voy a liar a golpes directamente Si tienen que ser cinco, que sean cinco Cuatro Son los que quedan... Eh, mira, los otros dos no vienen Pensé que iban a venir esos Venga, venid aquí Que estoy ahora ya metido en faena ¿Ves? Estos son los que son un poquito mejores Mate el Corvo y a sus guardaespaldas Campeón nivel 10 Vamos, vamos, que puedo reventar ¡Oh! ¡Frané! Ah, tío, si le había dado Joder, me están reventando entre estos dos Se ha puesto uno delante, uno detrás Y... Quería gastar mi habilidad Vale ¿A quién más voy a matar? Por aquí hay más gente Digo, ya que me pongo voy a matar a todos los que pueda Porque... Digo, todos... Al final todos eran guardaespaldas de... Y el Corvo Vale, lo que no sé es... ¿Qué he hecho con... Con mi amigo Nicolo? Lo he dejado ahí en el puente Venga, otro fuera A ver... Eh... La zona restringida está por aquí Vale, ahí ya veo Ya veo qué es lo que ocurre aquí ¡Ay! Pero si no me había visto Si no ves que está empanado el tío ese ¿Ves? Estos son los que son pros Toma ¡Reviéntalo! ¡Ay! ¿Qué piensa es? Vale Muy bien Los guardias ahora están en la alerta Vale, voy a... Voy a venir aquí ahora por el puente Y así me evito Tener que luchar ahí contra todos esos Que yo esté un poco tonto, ¿no? Si sabe que voy a venir por aquí Pero bueno Mira, camino alternativo Desafío completado Mata a ese ¿Cómo le gusta fliparse, eh? Al tío este O sea, se tira ahí A saco, ¿sabes? Vale A ver, puedo subir por aquí Vale, ya me han visto Pero solo este me ha visto No ha llamado la atención de los otros O sea que igual Voy a matar primero A los guardaespaldas Que seguro que hacen más daño Vale Ahí está el corvo Y el corvo nivel 10 Voy a matar a los guardaespaldas este Venga Estoy a tope, o sea He venido He venido enchufado A este combate ¡Oh! Me ha esquivado el golpe Toma Pero reviéntalo ¡Yos! O sea es Vale, pues ya está Ha sido fácil Ha sido fácil Los guardias ahora están en la alerta Pero ya está Se acabó O sea, tanto con el corvo Tanto, tan Tanta historia y tanto lío Para que luego sea tan fácil matarlo Mira, compre He conseguido también el desafío principal O sea, perdón El objetivo principal y el desafío El desafío no es principal Vale, pues a ver Volver al Animus Vamos a leernos la historia El corvo murió a manos del asesino Y la mayoría de los cuervos Que habían logrado sobrevivir Se rindieron Mequiavele consiguió acceder a la guardia Junto con el asesino Tras registrar el fondo Prendieron fuego al edificio Vale, pues a ver Tendemos aquí en el códice Bueno, me ha desbloqueado aquí de todo De hecho puedo A ver, en la tienda Que no sé qué me está diciendo Tienda heroica Ya está abierta Puedes comprar nuevos rangos Asesino, tipos de contrato Atuendos, etcétera Vale, no, pero Me obliga aquí a pulsar Los rangos heroicos Te dan acceso a nuevos niveles De contenido Completa contratos en modo heroico Para recoger más fichas de héroe Vale, a ver Compro esto Vale Y ahora mandan Mandan contratos, ¿no? Pero es que De verdad Ahora Ahora no me apetece Que no Que me quiero ir de aquí Que no Vale Nueva entrada en el códice Vale, ya está Ya me he dejado venir aquí Por fin Vale Entonces, a ver Estábamos leyendo La historia del diario Salvadores de Roma Vale, a ver Lo del nuevo logro A ver si se quita Vale, a ver Dice Me he pasado la vida Luchando por la paz Solo para descubrir Que no existe Verás La guerra es eterna Sin embargo Aunque lo hubiera sabido Antes de empezar a luchar Nunca me habría detenido Cuando ya no sea capaz De seguir luchando Seguirá habiendo hombres Y mujeres valientes Que proseguirán Con esta batalla eterna Y deseo que dichas personas Crean en lo que hacen Para cuando llegué a Roma La mayoría de mis contactos Eran ya inalcanzables Tuve que tomar Una decisión precipitada Pude hacerle una señal A uno de los asesinos Que exploraba las instalaciones Del castel de asesinos Perdón Del castel Sant'Angelo Y con su ayuda Salimos en búsqueda De la guarida de Il Corvo Encontramos el edificio Pero los cuervos Ya habían tomado las calles Y nos estaban esperando El asesino creía Que Il Corvo Nos estaba atrayendo Deliberadamente Hacia su trampa Por lo que ignoramos la guardia Y decidimos abrirnos paso Luchando Como mi cuerpo Ya no es capaz De resistir los ataques De estos dementes El asesino me dijo Que esperara cerca del puente Y fuera testigo de sus acciones No era el momento Ni el lugar De discutir con él Movido por un odio inesperado El asesino eliminó Los guardaespaldas Que protegían a su líder Y acto seguido Encontró a Il Corvo Y lo mató a sangre fría ¿Vale? Eso es lo que hemos hecho nosotros Efectivamente El asesino volvió a mi lado Inquiló la cabeza Y fuimos juntos A explorar la guarida De Il Corvo Tras romper la cerradura Logramos acceder al edificio Y empezamos a explorar las salas Oímos a los guardias De los Borja Gritar órdenes desde fuera Y con un vistazo rápido A través de la ventana Pudimos ver Que se deshacían De los cadáveres Que habían quedado Junto al puente Entré en una sala grande En la pared Había pintado Una gran marca En la vez Había pintado Una gran marca de asesinos Y justo en el centro Había una águila muerta Y ensangrentada Clavada en la pared Con una hoja de Corvix Que sobresalía del pecho Del pecho Colgando en la hoja Había un pedazo de papel En el que había dibujado Un cubo casi perfecto Me guardé el papel Y seguí con la investigación Bajo la del dibujo Encontré un cofre Que contenía un fragmento Guardé el fragmento En el cofre Y me lo metí también En el bolsillo Dediqué unos instantes A examinar los montones De cartas Y encontré una muy reciente De Cesare Cesare Borgia Ya recordáis La carta contenía Varias referencias A un cubo de cristal Y lo importante Que era el objeto Para el futuro De la orden de los templarios Al tono de la carta Me reveló que Cesare e Y el corvo Ya no compartían La misma ideología Pues las palabras Del gran líder Estaban llenas de odio El corvo Se había revelado Hacia Cesare Y quería verlo muerto Hasta Cesare Quería verlo muerto O sea que el corvo Ya digamos Que ya iba por libre El tío se había convertido Del amo del lugar Con sus cuervos Y pasaba del Borgia Y de todos Tuvimos que abandonar La guarida Ya que los soldados De los Borgia Empezaban a bloquear Las calles Mientras salía Por la puerta trasera Noté un olor a humo El asesino salió corriendo De una de las salas Y me gritó Para que me apresurara Corrimos hacia la salida Y para cuando llegamos Al otro lado del río Las llamas ya habían devorado La guarida por completo Y así fue como ocurrió Así es como lo recuerdo Derretamos a los cuervos Y le recordamos a Cesare Que nunca sería capaz De detenerlos El papel con el cubo dibujado Resultó contener Un mapa oculto De Forly Y estaba lleno De marcas curiosas Estaban chisos Por llevar el mapa Y el fragmento A Leonardo Pero primero Tenía que descansar Sin embargo Desde este día Cada vez que veo un cuervo Me estremezco Bueno pues así Acaba nuestra historia Creo que hemos Bueno Hemos hecho 10 Al final 10 vídeos Pues bueno Una serie Si tenéis alguna otra idea De algún otro juego Que también tenga una historia Y demás Y queréis que la juguemos En el canal Por supuesto Tiene que ser para el dispositivo móvil Pero hay juegos muy buenos por ahí No tiene por qué ser tan movidos Como Assassin's Creed Podemos ir a juegos Que sean un poquito más tranquilos A aventuras gráficas Que sean más divertidas Como la de mecánica En fin Cualquier sugerencia que tengáis Por favor no dudéis En dejarlo en comentarios Yo por aquí pues Creo que con Assassin's Creed Ya hemos terminado Voy a equiparme Las nuevas cosas Super chulas que me han dado Aquí Esto y esto Y por mi parte Lo dejamos aquí Nuestro asesino Que le había llamado Luigi Cipriani Se despide de todos vosotros Espero que lo hayáis pasado bien Con la serie Tenéis la lista de reproducción También en el canal Por si queréis verla entera Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Viciaros con muchísima responsabilidad Hasta pronto